Hola queridos, hoy viendo más reflexión continuamos con Rudolf von Herring, esta vez hablaremos de la lucha por el derecho individual o derecho privado. Partamos de una distinción que hace Herring entre dos sentidos que tiene el derecho. Existe el derecho objetivo y existe el derecho subjetivo. El derecho objetivo es aquel que se compone por ese conjunto de principios del derecho en vigor. Se refiere por ejemplo a las leyes, a la constitución política y otro tipo de normas de carácter criminal. Y en segundo lugar tenemos el derecho subjetivo que es el precipitado de ese derecho objetivo, de ese derecho abstracto en un derecho concreto de la persona. Entonces tenemos que por ejemplo en derecho objetivo existe una ley que dice que los menores de edad tienen derecho a los alimentos. Ese es el derecho objetivo. El derecho subjetivo sería que por ejemplo Marbel, que es hija de, no sé, Carlos, tiene derecho a adquirir alimentos a Carlos o ser hija de él, ¿cierto? Esa es como la relación. La lucha por el derecho individual o privado tiene que ver precisamente con la lucha por este derecho subjetivo, el derecho que yo tengo como persona. Y aquí Yerin es muy enfático en decirnos que uno no debe luchar por interés o por dinero. Las personas que luchan por interés o por dinero, nos dice Yerin, lo hacen por dos cosas básicamente. Dos falencias que tienen o dos dificultades que tienen. La primera tiene que ver con la avaricia de la propiedad o el amor excesivo a la propiedad. Y la segunda tiene que ver con la desconfiancia hacia otro tipo de personas. Le damos la siguiente cita donde Yerin expone esta posición. Él nos dice, Con materialismo precisamente Yerin se está refiriendo a ese grupo de personas que solo ven esa lucha por el derecho como una lucha de intereses económicos, como si fuera un negocio más, donde siempre va a primar el dinero. Para Yerin uno debe luchar por el sentimiento legal. El sentimiento legal es ese dolor o ese sufrimiento o esa sensación de zozobra, ese grito de socorro que se genera cuando uno presencia una injusticia. Cuando presencia una justicia que lo afecta a uno mismo o que afecta a otra persona. Él dice que, por ejemplo, en el derecho romano, los campesinos, digamos que lo más importante que tenían era la propiedad. Precisamente como lo más importante que tenían era la propiedad, cuando un campesino era hurtado o era robado, ese campesino tenía la facultad de que a ese ladrón lo podía reducir casi que a la servidumbre, a la esclavitud. Incluso el campesino podía llegar al punto de que esa persona así se objetaba a ser esclavo al campesino, pues entonces tenía derecho a darle la muerte. Y no es que nos vayamos a ese punto, pero Yerin utiliza al campesino nuevamente para llegar a su afirmación. Él dice, es que un campesino que trabajó toda su vida, digamos que su vida se reduce a trabajar la tierra y a tener un ganado, si nosotros, por ejemplo, atentamos contra eso, si una persona hurta el ganado, o si una persona va corriendo la valla de la tierra que tiene, pues de cierta forma está atacando la personalidad de ese campesino y por eso es tan importante luchar. A lo mejor económicamente, por eso una crítica a quienes piensan que el derecho o la lucha por el derecho es una lucha económica. A lo mejor la tierra no valga nada, a lo mejor esa tierra, ese campesino no valga nada, pero representa tanto para él, que es como una faceta de su propia vida, todos los días trabaja para conseguir esa tierra, que por eso es importante. Eso es todo por hoy, en el próximo video continuaremos hablando de esta conferencia, no te pierdas los videos del canal, suscríbete, comenta y dale like. Hasta luego, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!